¿Fragile no está aquí? Venía a Fragile. El único sitio. Fragile, supongo. Pone que el cliente es la propia Fragile. Cuidado, el contenido es Fragile. ¡Fragile! Sam, ¿qué pasa? Fragile, hijo de puta, era él. ¿De qué estás hablando? El paquete que recogí para ti, el de Lake Knot. Un momento, no esperaba ningún paquete. Dijo que Fragile era el cliente. El sistema no funcionaba y un repartidor de breaches debía entregarlo. ¿Quién? Lo importante es que era Higgs. Venga, tengo que verlo. ¡Una bomba! Otra vez. Ese cabrón no puede volver a jugármela. Y la cuenta atrás ha empezado. No puedo pararla. Solo hay una opción. Sam, hay que deshacerse de ella. Llévala al cráter junto a South Knot. Es un foso. Sin fondo de brea. Echémosla ahí y quizá haya una oportunidad. ¿Vale? Vale, Sam. La posición del cráter lago está en el paja. Lleva la bomba ahí y olvides hacerle ella. Y un carajo, que no puedo entrar ahí. Venga, que le venga. Vamos a lo que salga. Vamos a guardar la partida. No me deja. Vámonos que no. A lo que salga. No podríamos ir ni siquiera por fuera, así que... Nada, rocas incluidas. Allá vamos. No. Es un juego aburrido. Solamente es de ir del punto A al punto B. Todo por unos likes. Hostia. Ha pasado de largo al imbécil. Bueno. Territorio mula. Aún así... Saúl re Sun. Dale el paquete a las mulas... Sam. Que se la coman ellos, la bomba Oh no Oh no Ese puente era una trampa, tío Hombre ¿Qué es el escalón de la muerte, tío? Oh no Una locura lo que es Saltar es una locura Hostia, adiós No puedo subir de ninguna manera Esto no significa el fin O sea, a lo mejor tendría que haber cruzado Por donde estaba ese puente Que había un recorrido mucho menos Que barbaridad Nada Haciendo entregas por bordo Esto es una locura Esto es una locura Mira Qué cabrones, tío Bueno, si ellos han bajado Yo puedo subir Sam, quédate y tómate un café con él Creo que es el favor, Sam Venga Parece que voy a Sarilla No, lo que faltaba, tío Lo que faltaba Lo que faltaba Carga Carga ¿Dónde está la bomba? No lleva la bomba Me la habré dejado allí ¿Te imaginas? El sol, hermano Esta aquí está Llevar en la mano En la derecha Vamos a hacer la reventa Para empezar otra vez Desde el refugio Vamos a hacer la reventa Más Vamos a hacer la reventa N hut ¡Hola! Llevar pega mejor pega mejor con las manos desnudas que con el paquete venga vamos a plantearlo de nuevo lo voy a hacer igual creo que es una buena idea lo que pasa que ha habido ahí un pequeño problema con la ruta y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está todo el camino roto. ¡Venga, Sam! Sería tan maravilloso... ¡Oh, oh, oh! Me están apuntando. No sé por qué se sube ahí. Joder, pues sí que lo estoy haciendo mal, lo que quiero es rodearlo todo, para no tener que dar saltos. Puedo entrar a zona moral, creo. Me llevo la cerámica. Esta sí entra aquí, ¿verdad? Mucho mejor esta ruta. No. 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 Vamos a construir aquí Un Un generador Espérate a que se cargue del todo, Sam, sería buena cosa Vale, ya se ha cargado No, 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 no Necesito una moto de, un motocross Bueno Aquí hay mucha agua, pero no se ve Ningún agujero Sam, estás en el laguno Deshazte de prisa de esa bomba Bueno Carga ¿Dónde estás, joder? Aquí Llevaré la mano La derecha que tengo más fuerza Si pulsas X ¿Por qué? ¡Oh! Vaya, por los pelos. Has salvado toda la ciudad. Es mucho más de lo que he conseguido yo. A lo mejor era imposible salvar Middle-Knot. Pero South-Knot sigue en pie. Gracias a mí y a ti. ¿Qué te pasó? Es mucho más de lo que he conseguido. Es mucho más de la ciudad. Seguí al camión de entrega y conseguí llevar la bomba a un lugar seguro. Pero Kix había estado encima de mí desde el principio. Me pilló con las manos en la masa. Con la bomba entre los brazos como un bebé. Así que, como castigo, me hizo desnudarme y provocó que lloviese. Escucha, Fragile. Tengo que proponerte algo. ¿Quieres vivir el resto de tu vida como mercancía dañada? ¿O prefieres sufrir los daños de las mercancías? Ve al grano. Ve al grano. Ve al grano. Ve al grano. Vale. ¿Sabes? La verdad es que no me gusta mucho mi cara. Por eso la oculto. Oh, pero a ti... A ti te encanta la tuya, ¿verdad? Seguro que papi estaba muy orgulloso. Oh, no, 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 no. Tranquila. No te la estropearé. Mira, quiero que tu cara sea como un testimonio. Sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me traicionaste? Porque he encontrado a alguien que me completa. Alguien que no necesita que me ponga la máscara. Te lo advierto. Aunque logres salvar Southknot, siempre serás la loca que voló Middleknot. Siempre recordarán tu precioso rostro como la cara de una terrorista. Nunca dejarán de perseguirte, créeme, lo sé. Bueno, pueden ponerte la etiqueta, pero te romperás por el camino igual. Bueno, ¿qué decides? ¿Qué decides? Acepté el daño y la mercancía. No soy tan frágil. Me llamo Fragile, pero no soy tan frágil. No soy tan frágil. No soy tan frágil. No soy tan frágil. Bien, por ti. Bien, eres toda una heroína. Hiciste lo correcto. Esto te pertenece. No soy una heroína, Sam. La decisión que tomé... lo he lamentado desde entonces. Solo tenía que saltar para poder salvarme. En lugar de eso, salvaste una ciudad. Y más que eso, les diste esperanza. Bueno, ahora solo me queda una persona a la que salvar. Haré que Hicks lamente haberse cruzado en mi camino. ¿Lo vas a matar? No puedo. Ahora es mucho más poderoso que nunca. Pero tú podrías hacerlo. Eres capaz. Prométeme. Prométeme que no lo matarás. Quiero preguntarle una cosa. No sabía que fueses capaz de torturar. Ahora sí. Y quiero saber por qué me traicionó. ¿Lo quieres? Sam. ¿Qué quieres? No te olvides del abastecimiento de Southknot City. No te olvides del abastecimiento de Southknot City. E incorpora a esa gente a la red. Pero no entiendo de dónde viene su poder de teletransportarse. ¿Por qué no lo utilizó? ¿Y cómo sobrevivió a la lluvia? No nos dice nada de qué pasó después. Solamente la hemos visto debajo de la lluvia. Ahí hay un... Una cosa rara. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Quiero comentarte. Un saludo. Un saludo. ¡No se supone de losabastos! Un saludo. Un saludo. dale dale no vayase que sirva venga hombre deja de hacer el imbecil esta si en el I'm emotionally impaired I know, but... And now I'm trying to keep these bones inside my skin But my body's in the hole, my shadow digs It's a struggle to maintain my position The oil's dry from this half of rusted tin Organizar... Acepto confirmar I know, Sam. What? Anima, Sam. Una torrecita de nada Reconstruir... Eh... 7 8 9 7 8 9 10 10 10 ¡Gracias! Hacer entrega... Ah, no me deja. ¡Pero vamos al lío! Todo tuyo. Todos recibirán un amarte. Te lo agradecemos. ¿Es cierto que la red Kiral se está volviendo una realidad? No me lo puedo creer. En serio, es como un sueño. Y si no es un sueño, entonces quiero ser parte de ello. ¡Pero vamos! No hay mucha gente que llenarán. Pi Heroes. ¡Citrón! Tranquilo. No hay nada. Vale, bebé, no hay nada. Hostia, una pistola. Ajaja, que mata. y un fusil de asalto. Granadas... ¡Qué maravilla, hijo! Estaba cada día pensando que era el último. Sí. Y aquí estamos. Por la gracia... Bueno... Digamos que no creo en milagros ni en la suerte. Ni de coña. Creo en la gente. La gente nos ha salvado. Como tú, Ori. Nos toca recoger los pedazos y hacer lo mismo por los demás. Lo siento. Tengo que entregar esto. Te lo agradecemos. Bien hecho, Sam. Veo que tus suministros ya están preparados. No necesito decirte que tengas cuidado cuando vengas a por ellos. Munición letal. O sea, esto es para ir a tope. Pistola, granada... Esto es para ir a tope. Creo que voy a reventarlo todo. A la espalda, a la espalda, a la espalda y a la espalda. Gracias, Sam. Has salvado Southknot City y ahora nuestra gente está unida como nunca. Estás a mitad de camino. Ya queda menos para volver a unirnos. Tengo que decirte una cosa. Tengo que decirte una cosa. Sam, la conexión de Amelie acaba de fallar. Enrutamos sus llamadas con el sistema antiguo. Habrá algún problema en la línea. Lo investigaré. Esperemos que no sea nada grave. Sam, estoy detectando un pico viral. Cerca de tu posición. Las cifras se salen de la escala. Eso explicaría la brusca interrupción del servicio. Lo que esté causándolo podría ser una amenaza para las ciudades. Ve a investigarlo. No sé, sea lo que sea, voy a tenerle que pegarle tiros de verdad. Pero de momento voy a guardar la partida y lo voy a dejar aquí por hoy. Verá tú la que voy a liar con el fusil de asalto, la pistola y las granadas. Voy a cargar a todo el mundo. Voy a llenar la tierra de EV. Los mulas se van a extinguir. Los voy a matar a todos. Bueno, hasta luego.